Buenas noches Y ahora si Que se vea bonito Suave, suavecito Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Y que va a casar Y este es el estilo Y sabor Pania 97 Bienvenidos hoy Pania Producción es Josipa Reco Que da noche Para el año 54 Mi compadre Tollito Mañana 97 Dice Ya he perdido Y ya conmigo Nunca estará Ahora Pania Que Dios me los bendiga Gracias esta noche Para los chicos malos de 57 Y la bala de Descobos Hay allí Don Lucas Mi compadre Chicos malos de 57 Florecimiento Mi sobrino sabe Que Dios me los bendiga Eso fue Tomasito Rojas Mañana 97 En esta Y en todas las vidas Me los llevo Siempre Pero siempre En mi corazón Bienvenidos hoy Compañía Bienvenidos hoy Bienvenidos hoy Compadre De Guéchalas Mañana 97 Organizaciones en peor Chicano Marco Leni Paraguay y Valentín El Cacho El Cacho Mañana 97 Esperancita Flores Sesamí Amor, amor, amor Oye nada más Y siempre con la palma Ahora Mañana 97 Salud especial La bella madrina La bella Marisol Ahora Ahora Me aleja Organizaciones en peor De los sesidos Las chicas Fantásticas El famoso Gallo Cristalitos Boys Florecimiento Lauris María Mami Dios Ahora Gracias a toda la gente De Hidalgo Esta noche Que Dios me los bendiga Donde me quieran Donde me quieran Donde me quieran Donde llorar Donde me quieran Donde me quieran Donde me quieran Donde me quieran Ya está Donde me quieran Donde me quieran Que Dios me los bendiga Gracias Para todas las vidas Diablo de Chauta Esta noche Para Laura Impresionante Sonido Fania 97